Hola, hola, soy el Padre Pepe y hoy vamos a hablar acerca del discernimiento ignaciano. Tiene que ver con cómo nos habla Dios a través de movimientos interiores. Para una introducción voy a poner un video que hice hace algún tiempo por aquí, pero en este video vamos a entrar un poco a mayor profundidad poniendo más ejemplos para ver cómo aplicarlo más a la vida diaria. El video que va a estar por ahí solamente 10 minutos y este pues como que tenemos más oportunidad de explayarnos. Así que vamos por ello, yo creo que vamos a hacer una serie de discernimiento y más adelante pues tendremos la parte 2. Ignacio divide las reglas de discernimiento en dos partes principales. Así que vamos a verlas completas y tal vez más adelante también tengamos un episodio acerca de cómo tomar una buena decisión cuando tenemos decisiones complicadas utilizando esta herramienta del discernimiento. Y Sabina eso también tiene algunos puntos importantes. Así que vamos para allá. Sabina eso de Loyola en los ejercicios espirituales compila 1500 años de tradición, de reflexión acerca del discernimiento. Jesús habla de él, los padres de la iglesia siguen reflexionando en esto y diferentes santos a través del tiempo lo siguen y San Ignacio lo que hace es que lo compila todo en los ejercicios espirituales y luego agrega también su parte. Esta es una de las grandes aportaciones de San Ignacio de Loyola a la iglesia. Hoy estamos celebrando, en estos días estamos celebrando 500 años de que comienza la conversión de San Ignacio en Pamplona en 1521. Así que pues ahora el 31 de julio pues comenzamos estas celebraciones y pues estamos muy contentos especialmente ahora por compartir esto con ustedes. Así que pues vamos a hablar de esto del discernimiento, Ignacio. Como veníamos diciendo, pues nuestra vida está llena de caminos y estos caminos pueden ser internos o externos que nos acercan a Dios, otros que nos llevan pues de manera como de rodeo y otros que nos alejan. El discernimiento nos ayuda a tomar el camino que más nos acerca hacia Dios. A veces es para decidir entre cosas buenas, pero ¿cuál es el que más nos ayuda? Pues para esto es el discernimiento. Y pues una cita bíblica que a mí me encanta acerca del discernimiento es esta cita de Mateo 13, 24 al 30, del trigo y la cezaña. Dice que, por poner esta parábola, reino de los cielos aparece un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y plantó cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los creados a decirle al amo Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los creados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pues le respondió, no, porque podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega. Y cuando llegue la ciega, dirían los cegadores, arranquen primero la cezaña y atenla en gavillas para quemarla y el trigo almacénenlo en mi granero. Entonces, el discernimiento nos ayuda precisamente al momento de la ciega, al momento del separar el trigo de la cizaña que crece a veces dentro de nosotros o que vemos exteriormente. El discernimiento nos da las herramientas para poderlo hacer de manera eficiente. Y pues la forma en que San Ignacio nos promueve o nos invita a hacerlo es comenzando en notar nuestra vida interior. Cómo se mueve nuestra alma y todo lo que somos cuando está movido por Dios o cuando está movido por el lado contrario. San Ignacio dice, me doy cuenta que hay tres pensamientos en mí. Unos que vienen de Dios muy claramente, otros que tal vez vengan del mal espíritu, del lado contrario a Dios. Y luego estoy yo. Sin embargo, yo constantemente me muevo para un lado o para el otro. Me acerco a Dios o me alejo. Entonces, dice San Ignacio, lo importante no se trata de andar buscando qué viene del diablo, qué es, dónde está aquí lo satánico, o qué es exactamente de Dios que yo ya no tengo nada que ver, dónde es la infusión del espíritu. Estas cosas nos podrían llenar de curiosidad, pero no tienen aplicación práctica, porque nuestra vida siempre está rodeada al mismo tiempo de Dios, al mismo tiempo de lo que nos aleja de Dios. Y lo importante no es tanto saber ponerle que eres del diablo o que no, sino ver en qué dirección me estoy moviendo. Porque de eso se trata la vida. ¿A qué dirección voy? ¿Me estoy acercando al Señor o me estoy alejando? Y San Ignacio nos ayuda en este caminar, en este separar, definiendo algunas cosas y poniéndole nombre a cosas para que después las podamos identificar. Él comienza con la pregunta, ¿cómo me mueve interiormente Dios? Cuando yo estoy en presencia de Dios, ¿cómo se siente? ¿Qué características tiene esto? Y entonces San Ignacio nos dice, bueno, primero Dios y el mal espíritu, o lo que nos mueve hacia Dios y lo que nos aleja de Dios, el mal espíritu San Ignacio a veces le llama el enemigo de la naturaleza humana. ¿Y cómo nos mueve? Bueno, San Ignacio dice, hay que distinguir que a veces, le llaman emociones del espíritu, los movimientos interiores que tenemos, a veces vamos nosotros como de mal en peor en la vida espiritual, como de bajada, estas escaleras es como algo que va así de bajada, hacia lo más oscuro. Y dice, primero hay que reconocer que Dios y el mal espíritu se sienten muy diferente uno del otro cuando voy de mal en peor, que cuando voy de bien en mejor. Cuando voy de mal en peor es cuando voy de pecado menor a mayor, pecados pequeñitos a pecados más grandes, pecados más serios. Y cuando voy de bien en mejor es cuando me encuentro pues como que buscando más la santidad, buscando más a Dios, acercándome lo que puedo. Y aquí tenemos como que lo contrario, sería alguien que va de su vida, que se está ejercitando en la vida espiritual, que está intentando, que está tratando de acercarse al Señor. Entonces dice, ¿cómo se mueve alguien que va de mal en peor? Vamos a empezar por ahí. Que va de pecado menor a pecado mayor. Bueno, pues el mal espíritu en alguien que está pecando y pecando, a lo que le va a llamar es a imaginar más y mayores placeres aparentes o beneficios aparentes. San Ignacio le llama que son placeres aparentes, no en su totalidad reales, porque en las diferentes formas en las que podemos vivir esto, nos damos cuenta que siempre el pecado tiene algo de engañoso, algo que si hay un beneficio, claro que por eso lo buscamos, si hay un placer, claro que por eso nos acercamos, pero siempre es algo limitado. Por ejemplo, alguien que anda buscando el poder. Pues, ¿qué hay de placer detrás de alguien que humilla a otros para buscar el poder? Alguien que maltrata a los demás buscando el poder. Pues claro que hay un beneficio de sentirse superior, hay un beneficio de que, pues a lo mejor si yo empiezo a humillar a los demás, los demás también se hacen chiquitos y me permiten. ¿Y qué? Pues que además logro más objetivos. Entonces alguien que empieza con el tema del poder, tiene un placer aparente. Aparentemente va como ganando estatus, va ganando poder, va ganando superioridad. Sin embargo, ¿qué pasa con alguien que está haciendo esto? Pues es aparente porque a largo plazo, esa persona que está haciendo, pues dañando a las personas a su alrededor, está humillando. ¿Y qué va a pasar? Pues que vivimos en una comunidad y tenemos que colaborar. Y cuando yo maltrato a alguien, se pierden las relaciones. Y después eso viene y se convierte en daño, claro. Además, alguien que vive con poder comienza a perder el sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque ya no escucha a sus hermanos, ya los demás no le dan información. ¿Qué pasa? Pues empieza a vivir como una burbuja donde no se ven las cosas como son. Y eso nos da puntos ciegos que después nos traen problemas. Entonces, el que vive en el poder le da un placer aparente, cortito, a corto plazo, a largo plazo. Es destructivo. Después anda uno con enemigos por todos lados. Después la gente no coopera, es lo contrario. Se le hacen difícil. Después lo meten a la cárcel. Después todo ese tipo de cosas. Igual que alguien que miente. ¿Qué placer aparente hay cuando alguien miente? Pues bueno, logro mis objetivos. La gente no me estaculiza porque le digo lo que quiero oír. A través de la manipulación puedo lograr que otros hagan lo que yo quiera. Si les digo tal o cual cosa. Entonces, pues logro muchas cosas. Me va muy bien con la mentira. Pero, ¿por qué es aparente? Pues cuando miento también igualmente las relaciones se van dañando. Porque eventualmente la gente se da cuenta. ¿Y qué pasa? Pues que se daña la confianza. Que las relaciones de amistad y de familia ya después tienen una reserva hacia conmigo. ¿Qué va a pasar además interiormente? Pues que voy a empezar a vivir con mucha preocupación de ver qué dije en tal lugar y en cual persona para continuar la mentira. Y ojalá que esta persona no se encuentre con la otra y que no hablen. Y cuando están juntos ojalá y no me pregunten de eso. Porque ya le dije una cosa a uno y otra o el otro. Y se vuelve una telaraña muy difícil que lo que causa en la gente es ansiedad. Y pues entonces el placer que te da a la larga pues se pierde o es peor. Igual las adicciones. Es un placer aparente, un cigarro que se siente bien. Pero entre más lo hago, pues más me voy dañando. Me puedo dañar los pulmones. Con el alcohol me puedo dañar el hígado. Con las adicciones de todo tipo, pues puedo dañar a otros. ¿Y qué pasa entonces? Cuando alguien va de mal en peor, pues como que se imagina lo bien que le puede ir, lo más placentero que puede ser la vida. Lo más que puedo lograr mis cosas. Lo más que puedo lograr todos estos objetivos. Y pues ese es como que un saborcito, como una fascinación con pensar qué habrá más si le sigo por aquí. Que decimos es aparente. Así actúa el mal espíritu. Ahora, cuando vamos de mal en peor, ¿cómo actúa el buen espíritu? Pues el buen espíritu puede ser que se sienta incómodo, pero nos mueve hacia un mejor lugar. O sea, nos permite ver a veces las consecuencias de lo que estamos haciendo. O sea, el que miente se da cuenta que está dañando sus relaciones. Aunque esto sea difícil en un momento inicial, aunque esto sea incómodo, me está moviendo hacia Dios. Otra cosa es, me puedo dar cuenta de cómo mis acciones lastiman a los demás. O me puedo dar cuenta de cómo me estoy yo autodestruyendo. Estamos de la ansiedad, por ejemplo. Que me quedo sin amigos. La gente no me confía. O simplemente el no ser quien yo quisiera. Entonces, el buen espíritu me llama a todo esto. Es una incomodidad interior, pero que me mueve a una culpa saludable. La diferencia entre la culpa saludable y la que no es saludable, es que la culpa que viene de Dios declara, he hecho algo malo y como yo lo he hecho desde mi libertad, igualmente puedo cambiar. La culpa que no viene de Dios, en vez de decir, he hecho algo malo, dice, soy malo. Eso es mi identidad y no puedo cambiar. Así soy. Y eso es siempre un engaño. Entonces, decíamos, el mal espíritu nos mueve a más y mayores placeres, a buscar más y mayores cosas. Y el buen espíritu, a ver las consecuencias, aunque me duela. Ahora, vamos a hablar de cómo nos mueve Dios cuando vamos ya del otro lado, de bien en mejor. Usted está aquí buscando al Señor, buscando en esta charla a Dios y pues yo creo que la mayoría de las personas que están oyéndonos es que ya están aquí y es donde San Ignacio le pone un poco más de detalle. ¿No? Igual está un lado y el lado contrario. ¿No? San Ignacio le llama a lo que nos mueve interiormente hacia Dios con un término que es el término de la consolación. Diferente a lo que usamos coloquialmente como consolarnos de que estoy triste y alguien me hace sentir mejor. La consolación es un término que se nos usa como espiritual. Yo creo que tiene que ver con el sentimiento ese de que alguien nos apapache, ¿no? Pero es más como que la atracción espiritual, la atracción interior que sentimos cuando nuestra alma está en contacto con el propósito de nuestra vida porque estamos hechos para eso. La consolación es como un conjunto de inclusive sentimientos pero más que sentimientos son emociones espirituales tienen un elemento del sentimiento pero no es exclusivamente el sentirme bien después nos hacemos la distinción. Pero es un paquete de emociones interiores que vamos a describir y que usted las conoce y las ha vivido, ¿no? Y hay que nada más definirlas como este que son la consolación. Entonces, la primera sería aquí la paz interior. ¿A qué se refiere la paz interior? Pues hay gente que la describe como cuando puedo respirar profundo que siento que no traigo como una carga un sentimiento de bienestar cuando puedo respirar hondo a diferencia de cuando siento una opresión una ansiedad, ¿no? Es un sentido de tranquilidad de bienestar ¿no? La paz interior. Otro elemento de la consolación es lo que Sainacio llama aquí el gozo espiritual que puede ser algo tan sencillo como alegrarme tremendamente de ver a alguien es diferente a reírme ¿verdad? Es el un gozo viene a nivel más profundo ¿no? Puedo tener un gozo espiritual de saberme en buena compañía amado puedo tener un gozo espiritual de de sentirme parte del género humano de tantas cosas que me llene de alegría algo pero de una alegría profunda que no es nada más de risas ¿no? Otro es las lágrimas de consolación hay gente que a veces me dice padre yo estaba en el santísimo y me sentía en la presencia de Dios y de repente me sentí que Dios estaba tan presente que empecé a llorar bueno esas lágrimas me decía la señora pero es raro porque yo no estaba triste bueno ¿qué es lo que está pasando? pues que estaba en contacto con Dios de tal forma que hay algo que la sobrepasó y esas lágrimas son lágrimas de consolación estas lágrimas de consolación pueden ser por ejemplo cuando alguien se siente sobrecogido era lo que hablábamos cuando alguien se siente compasión por otra persona un sentimiento de empatía por alguien que sufre puede traer lágrimas y también pueden ser lágrimas por mi pecado lágrimas que tienen que ver con la conversión pues son lágrimas de consolación otra es la elevación de la mente a Dios yo puedo estar viendo un un amanecer un atardecer una flor y de repente sentirme lleno de gratitud ¿qué está pasando con Dios por la creación o con gratitud por Dios que siendo tan inmenso el mundo se fije en mí y me llama a colaborar con él bueno esto es la consolación que la mente se me eleva a Dios y finalmente en eso dice que la consolación constituye en todo esto y pues estas virtudes que seguramente usted ya ha escuchado que son la fe la esperanza y el amor la fe puede ser a nivel personal que es todo lo que me ayude a confiar más en el Señor a pegarme más a él la oración leer la Biblia todo esto pero también puede ser como el contenido de la fe la fe a nivel comunitario que es pues las enseñanzas de la iglesia lo que Dios nos enseña sabemos por ejemplo que Cristo nos llama a perdonar pues la fe cuando digo algo me mueve la fe pues es algo que viene de la Biblia algo que viene que Jesús ha enseñado entonces lo que me mueve la fe pues son esas cosas a nivel comunitario lo que me mueve el amor pues que es lo que me mueve el amor siempre que yo siento el deseo de darme a los demás servir en eso define el amor como la comunicación y el intercambio de dones de manera que de lo que tengo te comparto y también puedo recibir o sea que si yo tengo pues conocimiento te comparto si tengo una sonrisa te comparto mi presencia mi tiempo te comparto si veo que tienes una necesidad y yo te puedo ayudar te ayudo pues de lo que yo tengo te doy eso es el amor y también es recibir el amor también vivir en el amor es pedir ayuda aceptar la ayuda cuando no puedo aceptar el abrazo la sonrisa de los demás cuando no hacemos eso también no es vivir en el amor es lo contrario es cerrarnos y la fe la esperanza y el amor la esperanza a veces curiosamente nos damos cuenta que tenemos esperanza en los momentos de oscuridad en los momentos de dificultad y como nos damos cuenta que tenemos esperanza pues porque en medio de las dificultades externas hay algo interno que nos dice voy a estar bien y no porque lo de afuera voy a estar bien sino porque Dios está conmigo la esperanza es en medio de un terremoto en medio de un huracán yo recuerdo estando en Puerto Rico ver a gente que perdió todo perdió su casa inclusive en medio de eso había gente que acercaba a la iglesia y decía padre pues yo no sé qué va a pasar con mi familia yo no sé qué va a pasar con mi casa pero sé que Dios ha estado conmigo en otras cosas también difíciles y hemos salido adelante no sé cómo pero siento que vamos a estar bien tenemos vida tenemos salud y de eso hay que darle gracias a Dios ¿qué pasa? pues esa persona está bien a esperanza ni yo podía ver la esperanza para ella pero ella la veía ¿qué es? pues eso es algo que Dios nos da ¿no? esa es la consolación entonces un paquete que como usted puede ver se siente todo muy bien también aquí es como que mayormente coincide la consolación con un buen sentimiento no siempre pero coincide con este con cosas muy atractivas cuando vamos de bien mejor ¿por qué es atractivo? porque Dios es la forma en que nos atrae acercarnos a Él si nos damos cuenta de lo que es bueno nos vamos a acercar a Dios entonces la paz interior el gozo espiritual las lágrimas de consolación la elevación de la mente de Dios el mayor amor la esperanza la fe todo eso es como nuestra alma se siente como los regalos que recibimos de Dios para traernos más a Él y pues esto lo vemos claramente todo esto en la escritura ¿no? leemos aquí esta es el primer antes de Salones 5 16 al 24 que nos dice estén siempre gozosos gozo espiritual oren sin cesar el orar la fe ¿de acuerdo? den gracias a Dios en todo la elevación de la mente de Dios porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús no apaguen el espíritu vivir en el espíritu dice aquí hablábamos de que el discernimiento nos ayuda a distinguir entre inclusive gente de la iglesia ¿no? que nos puede alejar o acercar a Dios pues aquí está dice no menosprecien las profecías a la gente en la iglesia hablando de parte de Dios antes bien dice examínenlo todo cuidadosamente entonces ¿cómo examino todo cuidadosamente? ¿por qué? pues para retener lo bueno a lo mejor en un mensaje que alguien está de malas y está predicando al Padre a lo mejor hay algo bueno que dice que me mueve al amor pues me quedo con eso y también me ayuda a darme cuenta que tengo que examinarlo cuidadosamente para darme cuenta que mire Padre pues esta persona cuando habla no me da paz pues me alejo un poquito dice absténganse de toda forma de mal siempre lo que es pecado decíamos ni discernirse o sea eso ya está discernido nuestros pecados no vienen de Dios dice y que el mismo Dios de paz hablamos de la paz en la consolación lo santifique por completo y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea preservado irrepensible para Dios igual esta unidad de la que habla San Ignacio de que no se trata de buscar solamente lo del espíritu sino que somos una unidad ser cuerpo alma y espíritu ¿no? y así nos preservamos para la venida del Señor esto es lo que nos ayuda a vivir de acuerdo al fin al que fuimos creados esto el vivir de esta forma entonces y Él es el el que lo hace no esto es todo vivir en la gracia gracia de Dios entonces ya dijimos cuál es la consolación qué es lo que nos acerca a Dios ahora vamos a ver la desolación es muy fácil porque si identificamos la consolación la desolación o sea el movimiento contrario en alguien que anda buscando a Dios lo que se siente mal es todo lo que discutimos los contrarios entonces en vez la desolación sería en vez de paz agitación ¿no? en vez de gozo espiritual tristeza o como la agitación que es pues ese a veces como un sentimiento en el pecho de falta de aire a veces una pesadez muchos pensamientos corriendo por nuestra mente tratando de solucionar algo o de ver muchos escenarios al mismo tiempo esa es la agitación como un correr de la mente en vez de gozo espiritual la tristeza enfocarnos solamente en lo negativo no poder vivir en la gratitud solamente lo malo vemos en vez de lágrimas de consolación pueden venir lágrimas de desolación también o sea no todo el llanto es bueno hay llanto de coraje ¿no? hay llanto de odio también San Ignacio dice que a veces no solamente las lágrimas sino la sequedad o un aturdimiento espiritual cuando alguien vive algo muy difícil a veces no nada más son lágrimas sino como un aturdimiento de que ya no siento nada ni bueno ni malo y esto es una marca también de desolación nos dice San Ignacio en vez de paz agitación en vez de gozo tristeza en vez de lágrimas de consolación de desolación en vez de elevación de la mente a Dios ¿qué pasa? pues una limitación de nuestra visión o sea que solamente podemos ver lo humano que es alguien que dice nada de Dios con el amanecer nada de Dios con las flores si la flor es solamente la flor el cienicismo y la incapacidad de ver la gratitud de que todo es un regalo de Dios pues es esa limitación y todo disminución en vez de de todo aumento en la fe en el amor y la esperanza ¿cómo es una disminución de fe? pues cuando me siento que no tengo ganas de llorar que no encuentro que lo que me llama la palabra es algo que quiero hacer ¿no? que es una disminución de amor pues cuando estoy autoenfocado egoísta que nada más pienso en lo que me deben lo que no me han dado lo que me falta lo que alguien me hizo mal todo eso pues ese darle vuelta a los resentimientos es un autoenfoque que va contrario al amor o el no permitir que me abracen no permitir que me ayuden no permitir que se acerque la gente también un aislamiento es alejarme del amor y sin esperanza que es pues el ver lo externo que está mal y decir esto va de mal en peor y va a estar todo mal ¿no? esa respuesta interior de decir va a estar todo mal es la falta de esperanza ¿no? entonces ya definimos lo que es la consolación y la desolación ahora viene lo bueno ¿no? ¿cómo lo usamos? primero algo muy útil es que ya si sabemos que están estos dos modos en los que se mueve nuestra alma pues lo primero yo creo que súper importante ¿no? es bueno ¿qué hago cuando me doy cuenta que estoy en desolación? cuando no puedo ver a Dios cuando no se me antoja orar cuando no se me antoja que ayudar a nadie ni no se me antoja nada de estas cosas que normalmente son tan buenas ¿verdad? cuando ando agitado ¿qué hacer? pues San Ignacio gracias a Dios aquí tenemos como un un modo soprandis ¿no? un protocolo primero es importantísimo definirlo primero definir cuál es cuál cuál es el trigo cuál es la cizaña nos sentamos un rato con ello y lo podemos distinguir ahora que sigue pues ¿qué hago? ¿no? ¿cómo desecho la cizaña? ¿cómo me quedo con el trigo? aquí está la clave entonces ¿qué hago cuando me encuentro en desolación? ¿cómo salgo? bueno San Ignacio dice lo primero es que cuando estamos en desolación no es un buen momento para hacer grandes cambios de vida si usted se encuentra agitado si usted se encuentra agitada enojada molesto molesta sin paz sin esperanza sin fe sin amor no es el momento de acabar con una amistad no es el momento en el coraje de divorciarse no es el momento de renunciar al trabajo ¿sí? en eso dice a veces eso se nos viene a la mente en esos momentos hacer cosas impulsivas cosas dramáticas cosas que nos violentan no entre más alguno de eso peor se pone la cosa porque lo que nos está afectando en ese momento no es Dios entonces lo que se nos viene en ese momento es cosas que nos alejan entonces primero no hacer grandes cambios la vida tiene que seguir mejor mantener lo que ya está ¿sí? San Ignacio dice sin embargo si hay un tipo de cambios que vale la pena hacer y es actuar en contra de la desolación entonces en eso dice en la desolación no se me da la gana orar no siento ganas de orar pues en eso dice pues es un buen momento para orar hasta un poquito más ¿por qué? pues mire hay gente que dice mire yo no estoy sintiendo ir a la iglesia así que yo no voy a ser hipócrita y no voy pues aunque suene muy bien lo que está haciendo es dañándose porque entre más deja de ir a la iglesia más se aleja de Dios pues aunque no lo sienta es importante actuar en contra de lo que viene de ese deseo en la desolación si si lo identifico pues ¿y qué dice San Ignacio? pues normalmente es ir a los lugares donde sé que Dios está ¿no? ¿cómo actúo en contra? orando un poco más leyendo la palabra y moviéndome contrario a lo que se me viene en esos momentos otra cosa dice San Ignacio es importante cuando estamos en desolación darnos cuenta de ciertas cosas primero la desolación no quiere decir que Dios se fue es importante reconocer que Dios sigue ahí en este momento usted no siente a Dios no es que Dios lo haya abandonado Dios sigue ahí nada más que en este momento usted no lo puede sentir la desolación y la consolación son cosas interiores que se mueven dentro de nosotros pero no es la presencia misma de Dios no es Dios mismo es como se siente normalmente Dios pero inclusive a nivel corporal uno no tiene la capacidad de siempre estar bien esto viene y va a veces hay momentos buenos y luego momentos que no están así entonces primero darnos cuenta que Dios sigue ahí aunque yo no lo sienta segundo darme cuenta que esto puede ser para mi bien fíjese a veces normalmente Dios actúa consolando nuestra alma y nos sentimos muy bien pero a veces Dios mismo permite que no sintamos esta efusividad que no sintamos tanta paz tanto ¿por qué? pues mire porque a veces ese puede ser un momento de crecimiento y madurez espiritual porque si ahí es cuando yo me doy cuenta que yo no controlo sentirme bien yo siempre quiero sentirme bien yo siempre quiero sentirme con paz con gozo con amor todo eso claro pero al no poderlo yo producir me doy cuenta que esto es un regalo de Dios cuando venga tengo que agradecerlo entonces me ayuda a crecer en humildad darme cuenta que yo no me puedo causar mi propia consolación que yo no soy Dios y por eso a veces Dios también la permite porque nos ayuda a crecer en humildad ahí nos damos cuenta que no buscamos la consolación el sentimiento sino que lo que buscamos es a Dios no me refiero un niño en Navidad le regalan a sus papás regalos y el niño se encuentra feliz y lo abraza y le da besos al papá y a la mamá pues muy bien pero podríamos decir ese niño de verdad quiere a su papá o a su mamá o está feliz por los regalos sabemos que el niño ama al papá y a la mamá cuando sin ningún motivo el niño abraza a su madre y le da un beso pues que pasa que ahí es claro que no está respondiendo a los regalos sino al papá y a la mamá igual con Dios la consolación es un regalo de Dios y cuando no la recibimos pues ahí nos damos cuenta si estamos buscando verdaderamente a Dios o si nada más andamos buscando sus regalos sus dones ¿no? como decíamos también durante este tiempo me doy cuenta que no puedo causar la consolación así que eso puede ser de madurez espiritual y dice San Ignacio es bueno cuando estamos en desolación recordar algo muy importante va a venir la consolación después cuando estamos en desolación podemos sentir que esto nunca va a pasar que pasa si así me siento siempre si nunca siento ganas de llorar bueno también siempre hay que reconocer que esto cambia entonces va a venir la consolación y trabajar en la paciencia nos dice San Ignacio entonces eso es lo que hay que hacer cuando estamos en desolación finalmente ¿qué hacemos cuando estamos en consolación? primero hay que recordarlo vale la pena inclusive anotarlo cuando yo siento mucha paz mucho gozo todas estas cosas hay que apuntarlo para darnos cuenta que que eso pasó para recordarlo ¿sí? y dice San Ignacio en la consolación hay que darnos cuenta también que no es para siempre que va a venir la desolación eso nos ayuda también en la humildad y también me ayuda a decir tengo que recordar esto para después para cuando venga la desolación que va a venir cuando estoy en consolación como que cargo mis baterías espirituales entonces y finalmente recordar que esto es un don de Dios que no es mío entonces por ahí qué hacer en cada caso cuál es el protocolo cuando estoy en las buenas espiritualmente y en las malas ahora vamos con este estas definiciones todo lo que hemos hablado de cómo se mueve Dios ahora vamos a algunas aplicaciones prácticas para ir concluyendo la primera aplicación es que esto es como el mapa como un GPS ¿qué hace el GPS? conoce el punto inicial y el punto final el propósito de la vida ¿y qué hace el GPS? el GPS no tiene que saber exactamente cuál es el camino el GPS nada más tiene que saber que que el camino es lo que a cada vuelta me acerque más y eso cambia el GPS se da cuenta que por un lado a veces hay tráfico bueno el camino va a cambiar y el GPS se adapta lo importante es cuál me lleva al fin cuál me lleva al fin puede ser tal vuelta o tal otra vuelta pero al final lo importante es cuál me acerca más al fin a un día esto es un GPS espiritual de lo que hablamos hoy si yo en las cositas pequeñas de la vida me empiezo a preguntar de entre estas dos vuelta a la izquierda vuelta a la derecha cuál me mueve más a la consolación pues qué pasa ya me acerqué poquito más al fin pues la próxima curva que venga ahora me vuelvo a hacer la pregunta cuál me mueve más cuál me llena más de amor cuál me da más esperanza cuál me normalmente me siento más paz cuando hago esto si sigo así va a llegar usted más directamente siempre a encontrarse con Dios entonces este es como un GPS espiritual lo que acabamos de hablar tiene que ver con las decisiones pequeñas y grandes también podemos hablarlo como como un buscador de metales ¿no? ¿en qué sentido? estos son indicadores ya lo definimos consolación desolación cuando estoy en consolación me doy cuenta que hace cuando me alejo hago entonces el buscador de metales lo que hace es entre más se acerca más distingue que por ahí va y le sigue por ahí de esto se trata entonces en cosas prácticas ejemplos ¿no? ahí le va un ejemplo práctico una conversación yo puedo estar platicando con un amigo y de repente sale el tema de fulanito de tal o fulanita de tal a quien los dos detestamos o a quien los dos nos ha hecho algo difícil ahora pues yo me doy cuenta que tengo una opción vuelta a la izquierda vuelta a la derecha ponerme a hablar mal de esta persona y empezar a decir todo lo malo que tiene y a lo mejor hasta me siento muy conectado con el otro y me puedo hacer esta pregunta interior ¿me mueve esa conversación a mayor fe amor y esperanza o me aleja? pues si me aleja tal vez la evito tal vez en vez de hablar de esa persona ¿me va a mover el amor? no ¿me va a mover la esperanza? no pues acaba el mundo como más oscuro cuando hablo mal de alguien ¿no? me muevo esto a la fe pues la fe me lleva a la misericordia pues también la justicia pero aquí no tiene nada que ver con la justicia bueno a lo mejor hablo de como yo me siento frustrado es diferente hablar de alguien más hablo de mí o a lo mejor cambio de tema pero ya en algo tan sencillo como una conversación ya veo que esta herramienta me ayuda a moverme hacia el fin para el que he sido creado hacia Dios esto se puede ver también en diálogos internos ¿cómo me trato a mí mismo? ¿cómo me hablo a mí mismo? ¿me hablo con cariño? ¿cómo Dios me habla? ¿cuando me hablo me traigo paz a mí mismo? ¿o me insulto? ¿o me maltrato? ¿o me trato con agitación? pues así Dios no me trata ¿cómo me hablo? de manera gentil y amable ¿así habla Dios? ¿cómo hablo como Dios me habla? estos diálogos internos me mueven más a acercarme a Dios no me hace más santo maltratarme no me acerca más a Dios tratarme mal eso me aleja las decisiones que tomo en vez de decidir nada más en qué me beneficia más si yo me hago la pregunta ¿qué me mueve a mayor consolación? pues tomo una perspectiva mucho más profunda Dios se vuelve parte de eso y el fin el propósito de mi vida se vuelve parte de eso ¿y qué pasa? pues mis decisiones pequeñas y grandes ya me están acercando a Él para esto nos sirve el seguir la consolación saludar a alguien en la calle con quien no me llevo bien me puedo preguntar ¿me mueve a la consolación saludarla o no? aquí es donde vemos que esto no es sentirme bien puede ser incómodo saludar a alguien a quien no aprecio pero si me hago la pregunta a ver ¿esto me mueve a mayor amor? pues sí ¿a mayor esperanza? pues sí como que hay posibilidad de que se restaure una relación ¿no? que nos reconciliemos ¿me llama la fe esto? sí pues la misericordia de Dios híjole la verdad pues a lo mejor ya hasta tengo que hablar de lo que pasó también la verdad la justicia a lo mejor es bueno hablarlo ¿verdad? me da paz pues a lo mejor la paz es profunda sí a lo mejor va a ser incómodo en el momento pero al final va a tener una paz mayor gozo espiritual pues si se logra bien será algo gozoso bueno ahí yo puedo darme cuenta que tal vez hablar con alguien al que no me llevo bien vale la pena igual si ya lo he intentado otra vez y esta es una persona donde encuentro abuso y maltrato pues a lo mejor digo no esto no es el amor esto aquí es donde me pegan aquí me tengo que alejar ¿verdad? esto no me lleva la fe la fe no me llama a maltratarme aquí me tengo que proteger ¿verdad? entonces ahí está el discernimiento no siempre hay reglas para todo pero hay que aplicarlo aquí denunciar la injusticia es otra donde nos damos cuenta que esto no son sentimientos siempre buenos si yo veo que alguien está maltratando a otra persona y yo lo denuncio si yo veo que alguien está mintiendo y yo lo expongo inicialmente puede ser que no se sienta bien inicialmente puede ser incómodo pero cuando yo me hago la pregunta ¿esto me mueve a la justicia? sí ¿la fe me llama a esto? hoy sí el amor me llama a esto pues sí el amor al vulnerable el amor al que al que está haciendo viviendo la injusticia pues sí me da esperanza pues como que dejo el mundo un poco mejor sí me da esperanza mi fe me llama a esto esperanza el amor pues ¿qué pasa? pues aunque sea incómodo es consolador y hay un gozo más profundo ahí entonces pues para todo esto nos sirve esta conversación el Señor los bendiga es un gusto pues poder compartir esto con ustedes y los pongo en mis oraciones yo lo doy gracias a Dios por el esfuerzo del amor que va detrás de estos espacios que se promueven igualmente es algo que tal vez inicialmente siente como esfuerzo pero pues es el esfuerzo del amor que permite que esto siga saliendo a los demás y pues le damos gracias a todos que trabajan para que esto se distribuya que el Señor los bendiga me pongo en sus oraciones y y y y los pondré en las mías también muchas bendiciones hasta luego con y y y y y y y y Gracias por ver el video.